Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. No les veo las caras, por supuesto, porque es esta maravilla de hablarle a la pantalla en negro, que es espectacular, pero bueno, ya estoy acostumbrado, así que me voy a lanzar a hablar y espero que sea fácil y entretenido para ustedes y para mí. ¿Qué tal? Saludos, Santos, desde Venezuela. Un gusto. Bueno, estamos entonces en estas jornadas de OpenDC y hoy vamos a hablar sobre producción y coproducción, cómo prepararse para una coproducción. Voy a compartir un PowerPoint que nos va a iniciar. Saludos de Lima, Perú. Hola, ¿qué tal? La idea es que yo empiece a hablar, por supuesto, pero a mí me gusta la interacción, entonces si ustedes quieren interactuar, al menos creo que no pueden usar sus micrófonos, están silenciados, pero yo voy siguiendo el chat, me van poniendo y ahí les voy respondiendo. Y bueno, esa va a ser un poco la metodología de este encuentro del día de la fecha, que son aproximadamente dos horas. Yo me voy a lanzar a hablar y después espero que esto sea, aunque sea una suerte de diálogo o preguntas y respuestas en términos, aunque sea así, de esta habitualidad en la cual nos encontramos. Y bueno, yo estoy, para los que no saben, yo estoy de Buenos Aires, estoy en mi casa, en Villa Crespo, producto de la pandemia también. Solo una pequeña aclaración que es que, oh, de España, mirá, que sepan disculpar si en algún momento se abre la puerta y aparece un niño, un niño de dos años y medio, está con su niñera, hasta que terminemos, pero bueno, ya saben, los que son padres o las que son madres, que eso puede fallar a veces. Entonces solamente aviso de que si tengo que frenar un segundo para sostener emocionalmente al pequeño o termino dando trasez con él, bueno, a veces pasa. Es producto de hacer estos trabajos desde casa. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Les voy a presentar el PowerPoint, y aquí vamos a empezar con esto. A ver si ponemos presentación. Por favor, si lo ven, espero que sí. Si hay algún inconveniente, no duden en avisarme. Bueno, ahora sí. ¿Chat? ¿Qué dice el chat? Ah, no lo veo. ¿Cómo se ve el chat? Me escriben en el chat y tengo que salir de la función de compartir, me parece. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Si toca ahí, gracias. Bien, ahora sí. Bueno, como les decía, estamos aquí en el OpenDC, en estas jornadas de trabajo organizadas por la Universidad de Palermo. Da mi presentación, estamos ante la charla de audiovisual, que es cómo prepararnos para obtener una coproducción de ficción. Cómo prepararnos para obtener una coproducción de ficción. Y ahora voy a empezar hablando un poco de esto. Pero inicialmente, y ahora voy a hablar de este slide, mi nombre es Santiago Podestá. Vamos a hacer las presentaciones formales, ¿no? En las presentaciones formales, me interesa, para que sepan un poco con quién están, a quién están viendo, porque se van a bancar dos horas de mi persona hablándoles y contándoles cosas. Entonces, me parecía importante que conozcan un poco sobre mí, si no me googlearon. Bueno, yo soy egresado en la carrera de diseño, imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires, hace ya muchos años. Tengo 38 años, soy oriundo aquí de la ciudad de Buenos Aires, nací y criado en Buenos Aires. Soy productor ejecutivo y director audiovisual, ya con más de 15 años de experiencia. Tengo, en mi haber, más de 20 películas realizadas en el equipo de producción, como jefe de producción, asistente, y ya varias más como productor ejecutivo, también como director, tanto en el ámbito de ficción como en el ámbito documental. Si bien vamos a hablar un poco de ficción, y así se llama la charla, me especializo, trabajo principalmente en cine, en las dos ramas, tanto en ficción como en documental. Y soy socio gerente, tengo una empresa que se llama Jain Cine SRL, es una empresa con la cual produzco mi contenido con unos socios con los que trabajo hace ya varios años, y además soy profesor de materias vinculadas a la producción audiovisual, la producción cinematográfica, aquí en la Universidad de Palermo, ya hace cuatro años, cinco años, sí, creo que sí, cuatro años, en la Universidad de Buenos Aires, también, en mi carrera, diseño, imagen y sonido, soy profesor allí, y también en otras casas de estudio, terciarias y de nivel medio, también doy clase y he dado clase en otras casas de estudio, y también soy miembro de la comisión directiva, formo parte de APIMA, ya hace como seis años, APIMA es la Asociación de Productores Independientes de los Medios Audiovisuales, una de las asociaciones de productores de la Argentina más importante, con más de 80 socios vinculadas a la producción, y formo parte de la comisión directiva, ya hace como seis, cinco años, en distintos roles, secretario, vocal, etc. Y desde el año pasado, he formado un espacio dentro de mi asociación, en la cual soy el coordinador, en verdad, la asociación, el espacio funciona hace años, solamente que el año pasado, fui elegido por mis pares como coordinador del área que llamamos APIMA DOC, que es el área vinculada de APIMA, de la Asociación de Productores, vinculada al documental. Y junto con otra profesora de esta universidad, que se llama Noemi Führer, que es una colega, formamos los dos, somos los coordinadores del área de APIMA DOC, de APIMA Documental. Ese es un poco el que soy yo. Solamente para seguir, no voy a hablar mucho de mí, pero quería que sepan, solamente para que sepan algunas cosas, algunas de las películas que he producido como productor ejecutivo, para que después, si las vieron bien, y si no las vieron no pasa nada, ya las pueden buscar por ahí. Bueno, mis películas, Esteros, Tóxico, La Creciente, estas son películas con las cuales he trabajado como productor ejecutivo, de Esteros y La Creciente, entonces las hice con mi empresa, con Jaín, Tóxico no, pero también soy productor ejecutivo y co-guionista. Y bueno, y algunos documentales con los cuales he trabajado, su versión que es mi documental, que estrené el año pasado, yo soy el director, y Pegar la Vuelta, Guajat, entre otros, puse algunos, porque eran los que tenía las fotitos ahí, son documentales, los cuales también he hecho la producción ejecutiva. Entre algunas cosas. Bien. Espero que vayamos bien. ¿Me van siguiendo? Yo voy a ir preguntando cada tanto si me van siguiendo, si me escriben en el chat, me dicen sí, vamos bien, estamos joyas, yo ya con eso me siento bien. ¿Me van bien? ¿Me escuchan? ¿Me siguen? ¿Ok, no? Perfecto. Gracias. Bueno. Maravilloso. ¿Por qué llamamos a este encuentro, a esta charla, cómo prepararnos para una coproducción? Cuando empezamos a pensar la idea, junto con el equipo de OpenDC, yo había propuesto otra cosa, cómo armar unas carpetas de presentación, pero me informaron, me acercaron la idea de que estaba bueno hacer algo más transversal, y trabajar un poco en algo que para mí me resulta muy importante, no lo había pensado, pero es algo que a mí me resulta muy importante, que es, bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de pensar cómo voy a presentar mi proyecto audiovisual, sea cine, televisión, otros medios, para buscar compañeros, partners, partners de nuestro trabajo? La verdad que la mayoría de las películas a las cuales yo les contaba, les mostré, han sido coproducciones, también por eso las elegí, me encuentro haciendo, he hecho muchas coproducciones, y me encuentro haciendo muchas coproducciones, creo firmemente que en el trabajo de la coproducción, es decir, en unir criterios, y en unir fuerzas con otros espacios, con otros actores, para llevar adelante un proyecto. Me parece sumamente importante, y cuando diseñaba la charla del día de hoy, bueno, van a ver que lo escribí de un poco, de un modo más coloquial, menos formal, pensando un poco, qué transmitir de mis experiencias, que transmitir de mis experiencias previas. En el caso, justo estas tres películas, y por eso también las elegí, Esteros es una coproducción que hice con mi empresa, por supuesto, ha sido una coproducción local e internacional, con una empresa argentina, dos empresas argentinas, se juntaron con una empresa de Brasil, y con otra empresa de Francia, y trabajamos durante muchos años en ese trabajo, en ese proyecto, Tóxico es una coproducción local, entre dos productores locales, y la Creciente también, es una coproducción local, entre dos productores locales, particularmente, todas tienen ayuda de otros organismos, aparte del Instituto del Cine en Argentina, que es el Inca, contaron con otra ayuda de otros espacios de fomento, que también podríamos llamar coproducción en algún punto, porque ayudaron a la realización, y por eso también las traje, y bueno, en estas no tanto, los documentales, son más de persona física, quien ha presentado los proyectos, productores, pero me parecía que en la ficción, por eso los traje, era importante, y actualmente, solo ya para meternos lleno en el tema, estoy produciendo, estoy coproduciendo con mi empresa, con proyectos con Chile, con Ecuador, con Brasil, y bueno, estamos intentando llegar a Uruguay también, estamos en tratativas, la verdad, estamos tratando de tener una pata fuerte en Latinoamérica, que nos parece sumamente importante. Bueno, como les dije, vamos a empezar entrando a, como no sé de dónde vienen, qué conocimiento previo tienen, todos los participantes que están aquí, voy a hacer algunas apreciaciones, que por ahí algunos conocen, otros no, y a partir de ahí, bueno, iremos como indagando, y profundizando. Vamos a, entonces, a plantear esto de, bueno, qué es una coproducción, ¿no? Qué es una coproducción. Bueno, podemos decir que es un encuentro entre, de dos o más empresas o actores, que deciden encarar juntos la producción de una pieza audiovisual. Eso es lo más fácil, ¿no? Son dos o más empresas, o actores que deciden encarar juntos la producción de una pieza, una obra en conjunto. Es decir, dos o más, porque la verdad es que pueden ser más, no importa si son personas físicas o empresas, pero, es juntarme con otra fuerza productiva, que me va a acompañar, para la realización de una obra. Y acá, voy a empezar en estas reflexiones, reflexiones o consejos que puedo traer en mi experiencia, y voy a empezar con esta, con este término que dice, debe tener en cuenta el espíritu societatis, y muchos me dirán, ¿de qué habla este ser humano? Bueno, hace muchos años, cuando formé mi empresa, formé Jaincine, con mis dos socios, con mis socios y mi socio, hablé con un contador, el padre de un amigo, venía de otra experiencia societaria, con otra gente, dedicándome a algo del audiovisual, pero no al cine, y esta persona lo llamé, le dije, mira, estoy viendo armar una sociedad, quiero saber cómo es, en términos legales, y me dice, mira, lo primero que tenés que hacer, nadie te lo dice, pero yo te lo voy a decir, es el espíritu societatis. Yo dije, ¿de qué me habla este ser humano? Y me dijo, el espíritu societatis, dice, es ese encuentro, ese encuentro, que decidimos tener, ese espíritu, esa avidez que decidimos tener, para formar a alguien con el otro, para formar un proyecto con el otro, un proyecto conjunto, es tener el espíritu, tener las ganas, de armar la sociedad, por eso la societatis, un término en latín, entonces yo decía como, ah, ok, me dice, ¿qué es? Bueno, ¿por qué te vas a asociar con un otro? ¿Por qué te vas a juntar con ese otro, para armar algún conjunto? De alguna manera, armar un proyecto, yo lo digo siempre, tanto armar una película, ni hablarlo de alguna empresa, es casarse, es mucho peor que casarse, es ponerte un anillo, a mucho tiempo, donde vas a tener que afrontar, muchos vaivenes, entonces él me decía, mira, lo primero que tenés que tener es, tenés que enamorarte de tus socios, tiene que haber una afinidad ideológica, emocional, artística, tiene que haber algo que te seduzca, de alguna forma, del otro, entonces me dice, pensá el espíritu societatis, ¿qué es eso que van a compartir juntos? ¿Y por qué? ¿Bajo qué reglamentos? ¿Bajo qué leyes? ¿Bajo qué ideas? Y ahí me quedó ese concepto, ¿no? Entonces dije, bueno, lo primero que tengo que tener en cuenta, para asociarme con otras empresas, con otras personas que quieran trabajar conmigo, es, bueno, que haya una afinidad ideológica, que veamos el mundo de manera similar, que tengamos gustos parecidos, que pensemos las piezas audiovisuales, las películas, los documentales, las series, lo que produzcamos de manera similar, igual, parecida, que podamos compartir cosas, ¿no? Y, para eso me parece que es lo más importante que tengo que tener en cuenta, para decir, ¿qué es una coproducción? Bueno, es una alianza, por supuesto que es una alianza, pero es una alianza con alguien en el cual, no solamente me interesa que me dé dinero y chau, como muchas veces escuchamos, dame la plata, conseguime los recursos y nos vemos, sino que, haya algo que podamos, tejer, una alianza que podamos tejer. Por eso, decimos que, también, en una coproducción, tengo que trazar acuerdos precisos, es una, es un, un, un trabajo, es un, un encuentro, donde tengo que trazar acuerdos precisos y claros sobre los alcances de las partes implicadas, que van a tener en la producción de la misma, es decir, además de que tengo que tener una afinidad ideológica, tengo que definir muy claramente, cuáles van a ser los alcances de las partes implicadas, es decir, bueno, qué es lo que voy a poder hacer con este, con esta gente, es decir, bueno, cuáles van a ser los alcances sobre lo que vamos a hacer en conjunto, y hasta dónde nos va, nos va a tocar a cada uno. Una coproducción, como dije, también es una alianza en el tiempo, para construir entre los implicados una obra que trascienda, eso es fundamental, es decir, es una alianza en el tiempo, por eso hablé de casamiento, por eso mostré mi anillo, el único, mi anillo de casado, este es el que estoy casado con mi esposa, el que estoy casado con mi empresa, pero más o menos, porque es una alianza, es un acuerdo, una suerte de matrimonio, que definimos para hacer un proyecto juntos, y eso tiene que dejarse bien claro, que lo que queremos es que, bueno, producir esta obra y que esta obra trascienda, y esa coproducción está constituida, dice, por la voluntad de producir, pero no solo la voluntad de producir para conseguir recursos, o para hacer esa obra, sino para que, muchas veces uno dice, bueno, yo tengo una coproducción, porque quiero que alguien me dé recursos, me dé dinero, bueno, pero no es solamente de dar dinero, sino es, bueno, encontrar en el otro, por eso hablaba del espíritu societat, la afinidad ideológica, la afinidad emocional, ideas, criterios, por supuesto, dinero y recursos para obtener el mejor resultado, pero yo quiero del otro, que el otro me aporte ideas, me aporte propuestas, me aporte criterios, trabajemos en conjunto, para que hacer esta obra, esta película, esta serie, lo que fuera, nos trascienda, sea más que nosotros, por eso además, debe, por supuesto, que esta obra, que además queremos que trascienda, que se convierta en una obra que, que llegue a las pantallas, lo que queremos es, obtener un rédito, y eso está bien, ¿no? Y está bien obtener un rédito, porque ese rédito puede ser económico, jerárquico, artístico, ético, personal, para mí es muy importante, que cuando uno hace una coproducción, hace una alianza, para producir una obra, definamos entre las partes, cuál es nuestro objetivo, cuál es el rédito que queremos, y no está mal, decir, mira, yo hago esta coproducción, porque quiero ganar tanto dinero, que por supuesto, es una actividad económica, la audiovisual, y todos queremos ganar dinero, pero también, a veces puede ser más que ganar dinero, o con empatar es suficiente, con no perder, pero está bueno tenerlo claro, mira, yo lo que quiero es posicionar a mi empresa, yo lo que quiero es darle jerarquía a este director, o esta directora, para que luego hacer más obras con esta persona, yo para mí tengo un fin muy altruista, que esto es una cruzada personal, por el cual quiero hacer esta pieza audiovisual, y quiero que se dé a conocer, porque para mí habla de un tema que es muy importante, que la sociedad conozca, y está bien, y está bueno que así sea, y por eso, es que, hablo de que, tenemos que definir ese rédito, entre todos, ese objetivo para obtener ese rédito, entre las partes, y está bien, porque a veces el coproductor, puede creer algo distinto, puede decir, mira, yo con no empatar, y que el logo de mi empresa, esté en todas las publicidades, con no perder, y que el logo de mi empresa, esté en todas las gráficas de la obra, yo estoy, bien, está perfecto, está buenísimo que así sea, bien, me siguen, vamos bien, vamos más o menos, espero que sí, voy a preguntar, chicos, soy docente, necesito que me sigan, que me aparezca la, espero que me digan que sí, ahí vuelvo a compartir, perfecto, está bien, todo bien, buenísimo, creo que no hay ninguna, ninguna pregunta por ahora, continuamos, pues, bien, bueno, qué tipo de coproducción, podemos tener, no, es decir, si bien, ahora vamos a hablar, cuál es la coproducción, más oficial, más tradicional, vamos a ver, que hay distintos, tipos, de coproducción, o tipos de acuerdos, por eso, ahí vamos a hacer, vamos a establecer, esta diferenciación, de acuerdo a, al alcance de los derechos y obligaciones, que tienen las partes implicadas, es decir, de acuerdo a los, derechos, que cada, que cada encuentro, que cada alianza, se defina, entre, lo que debe aportar, lo que debe conseguir, y los beneficios que va a obtener, bueno, hay distintos tipos de acuerdos, la coproducción, como la entendemos, en términos, más tradicionales, es la coproducción, en términos, patrimoniales, que quiere decir, que, dos, o más, dos, o más empresas, o más, o personas, o, o actores, implicados, en, la, en la producción de una obra, en la realización de una obra, comparten, las mismas, los mismos derechos, y obligaciones, solamente divididos, en porcentajes, es decir, algunos tendrán más porcentajes, y otros tendrán menos, pero, son iguales, de, tienen los mismos derechos, y las mismas obligaciones, separadas, pero, la, los dueños, en términos del patrimonio, de quién, de quiénes son los dueños, de la obra per se, es por parte, es por, es igual, es igual, en cuanto a, eh, cómo responden, sobre, sobre esa obra, en todo caso, la diferencia va a ser, porcentual, es decir, bueno, algunos van a tener, yo tengo una coproducción, con un país, una coproducción, con, 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 con Chile, bueno, yo tengo el 70, Chile tiene el 30, ok, tenemos, dividimos los porcentajes, tiene, menos porcentajes, sobre esos, eh, derechos patrimoniales, pero los dos, nos encargamos de hacer, toda la gestión, en términos de derechos, y obligaciones, será, proporcional, al aporte de cada uno, pero los dos, somos los responsables, de la obra, en términos de, quién tiene, quiénes somos los dueños, después está la coproducción, financiera, cuál es la coproducción, financiera, es aquella, que, el, la, el, el actor, pone, el actor, en tanto, no el actor que actúa, sino el, el, la otra parte implicada, en la, en la realización de la obra, es, la coproducción financiera, es aquella que, solamente, pone dinero, pero pone, o sea, se lleva un porcentaje, de la, de la, del, del patrimonio de la obra, por el dinero, no, no gestiona, o gestiona muy poquito, y aporta dinero, y luego, financia, y solamente tiene, un porcentaje, de la, de la obra, ¿no? Bueno, yo te doy tanto, o te doy, te, te financio, por ejemplo, con recursos, no siempre es dinero, a veces es recursos, no sé, equipamiento, postproducción, etcétera, bueno, te financio una parte, y luego, me quedo un porcentaje de la obra, para, una vez, llegado al costo, voy a, las ganancias que la obra, propicie, me van a venir, porcentualmente, y luego, después está la producción asociada, que es algo más parecido, a lo que les expliqué recién, que tiene que ver con, bueno, yo me asocio, dándote, dame puntos de la obra, y yo te, te doy tal cosa, te doy un servicio, por ejemplo, porque hablamos más de, de la producción financiera, en términos, que nos da plata, y la producción asociada, nos da algún, algún servicio, o bueno, no sé, más en forma cooperativista, si se quiere, bueno, yo, te doy, las locaciones, por, por un porcentaje, bueno, y eso es un poco, la idea de la producción asociada, y después la inversión, es alguien que, invierte, pone dinero, y solamente busca un rédito, es decir, bueno, yo te doy tanta plata, en algún momento, vamos a tener que dar, un X por ciento encima, ¿no? esa sería la menor de las coproducciones, porque no hay un interés, un espíritu societatis, lo puse como para nombrarlo, para no dejarlo fuera, pero no hay un espíritu de asociativismo, en ese punto, solamente es un negocio, te doy dinero, dame un rédito, un interés, X, nos vemos, en nosotros, sí, bueno, hay un interés, de trabajar conjuntamente, de apostar a la obra, de lograr, que conjuntamente, saquemos, y hagamos, nos asociemos, para obtener un rédito conjunto, más allá del económico, ¿no? Bien. De acuerdo al territorio, donde se efectiviza, este acuerdo, es decir, de acuerdo, valga la redundancia, en función de dónde, del lugar donde se efectiviza, donde oficializamos, los términos y condiciones, de nuestro acuerdo, bueno, van a ser, nacionales, o internacionales, ¿no? Es decir, vamos, con producción nacional, con producción internacional, nacional, por supuesto, si lo hacemos dentro del mismo territorio, con, algunos, hay actores que, que funcionan, o se desempeñan, económica y legalmente, dentro de nuestro propio territorio, y internacionales, cuando lo hacemos, obviamente, con gente que pertenece, a otros, a otros, territorios. Bien, no puedo ver, si hay algunas preguntas, no, ok. Bueno, ¿qué tipo de coproducción tenemos? De acuerdo al porcentaje, entonces, que se detenta de la obra, esto es lo que hablé hace un ratito, de acuerdo al porcentaje, que tenemos, de la obra, es decir, lo que cada uno es dueño, de su obra, bueno, podemos, uno puede ser coproductor mayoritario, puede ser minoritario, o podemos ser por partes iguales, es decir, podemos ir por partes iguales, y, bueno, seamos el famoso 50 y 50, o bueno, o si somos más de dos, somos cuatro, 25, 25, 25, somos tres, 33, 33, etcétera, ¿no? Y después, bueno, la mayoritaria, es cuando uno, tiene mayor porcentaje de su obra, ¿en qué depende? Bueno, si yo soy mayoritario, voy a tener, por supuesto, mayor voz y voto, sobre las decisiones, y eso tendrá que estar aclarado, en los famosos contratos de coproducción, donde establecemos pautas, sobre eso, y lo definimos, y si es minoritario, bueno, tendré que acatar, de alguna manera, lo que me proponga, si yo podré opinar, pero bueno, siempre la otra palabra, la va a tener, en cualquier caso, siempre el mayoritario, que es quien empuja, a que la coproducción, se realice. Bien. Ok, ¿vamos bien? Sí, espero que vayamos ok. Bien, bien. Bueno, tengo un segundo, un temita acá, denme un segundo, muy chiquito, y ya estoy con ustedes, un segundo, y ya estoy con ustedes. Bien, continuamos. Ahí dicen que pueden encontrar, no se olviden que pueden encontrar la agenda completa de los talleres de OpenDC 2021, ahí está la página, y pueden seguir en Instagram para enterarse de los eventos online, libres y gratuitos que ofrece la facultad. Ahí están los canales de comunicación. Bueno, seguimos entonces. Bueno, estamos entonces en los tipos de coproducción. Bien, continuamos. ¿Cuáles son los actores posibles que puedo tener en una coproducción? Es decir, ¿cuáles son los jugadores con los cuales me puedo asociar de alguna forma? Pueden hacerse con empresas productoras, es decir, empresas que se dedican a la actividad audiovisual, personas físicas, productores físicos, personas humanas que ejercen la profesión y también pueden asociar. Pueden ser ONGs, organizaciones no gubernamentales, que por alguna razón les interesa participar en nuestro proyecto y acompañarnos en la realización. Pueden ser empresas proveedoras de servicios, como dije, ¿no? Gente que tiene rental de equipos, empresas que proveen posproducción, color, sonido, bueno, quien provee servicios también. Casas de estudio, muy importante eso también, es decir, muchas casas de estudio, es decir, universidades, facultades, que muchas veces acompañan los proyectos de sus exalumnos, sus alumnos, o les interesa por alguna razón participar de un proyecto de alguna forma, también lo pueden hacer. Canales, canales de televisión, pueden ser coproductores o señales de televisión, u otras pueden aportar y sumarse a realizar en coproducción nuestras obras, y otros es que la verdad que es un abanico muy grande, hay un sinfín de posibilidades que uno puede encontrar, la verdad es que siempre resulta, aparecen a veces compañeros y compañeras de la realización, que se suman a nuestros proyectos, y a veces de los lugares más disímiles, estos son los más tradicionales, porque uno suele encontrar partners en estos lugares, pero no es excluyente, la verdad, estos son como los más tradicionales, a veces puede haber, no sé, se me ocurren clubes de fútbol, centros de investigación, bueno, hay siempre posibilidades muy diversas, de acuerdo obviamente a la temática del proyecto. Bien, vamos a entrar en la parte por ahí más importante, que es cómo me tengo que preparar, ¿cómo me tengo que preparar para un proyecto? Hablamos de preparar un proyecto porque entendemos que la coproducción debe ser, no es excluyente, pero debe ser encontrada, debe ser buscada, y principalmente definida, en la etapa que considero, y muchos van a coincidir conmigo, central, que es el desarrollo. Muchas veces oímos que las etapas de un proyecto visual son la producción, la pre, el rodaje y la post, y la verdad es que no, son, por supuesto, pero si no trabajamos en el desarrollo, si no pensamos en el desarrollo como una etapa definitoria de nuestro proyecto, vamos a tener problemas. Y por lo general lo que suele pasar es así, las películas y los proyectos que no tienen un desarrollo profundo, que no trabajan principalmente con profundizar la etapa del desarrollo, son las que terminan teniendo después más problemas. Por eso, en el medio está la etapa central, es el desarrollo. Y las coproducciones se intentan conseguir en el desarrollo. No es que no pueda sumar después, porque después puedo sumar a algunos actores que les interese estar en la postproducción, o más sobre el final, pero por lo general uno sale a buscar compañeros y compañeras de trabajo para encontrar estas alianzas, tejer estas alianzas en el desarrollo, en esta etapa inicial, antes de empezar la preproducción, cuando salgo a pensar cómo voy a producir mi proyecto, cuando salgo a armar todo un esquema que me permita la viabilidad de mi proyecto. Y por eso es importante entender que la coproducción es parte fundamental de esta etapa, de armar el desarrollo. Y insisto mucho con esto. Entonces, lo primero que debo hacer entonces es salir a buscar partners de producción. Y para eso, para salir a buscar partners, lo primero que tengo que tener es una carpeta de proyecto, con profundidad y trabajo. Es decir, una carpeta, en el mejor término de la carpeta, es un documento donde adentro tenga todo. Ya vamos a ver los puntos que necesito, pero digo, o los que yo considero centrales. Esto es muy a la experiencia y al conocimiento que cada uno tiene. Yo voy a transmitir lo que en mi experiencia me ha ido sucediendo y lo que yo considero que para mí es importante. Otros por ahí te mostrarán una mirada diversa o divergente y está bien. Para mí, tener una carpeta de proyecto con profundidad y con trabajo es central. Y eso es fundamental en la etapa de desarrollo. Con eso sí puedo salir a buscar partners, compañeros. Porque si no puedo intentar seducir a otros, un gran porcentaje de nuestro trabajo es seducir a otros, en el mejor término de la palabra. Seducir, motivar a otros actores que se puedan sumar a mi proyecto, a mi barco y que juntos vayamos a producir esto que queremos hacer en conjunto y que nos guste a todos. Y por eso es muy importante brindar un contenido donde por lo menos, obviamente esto está en permanente cambio, podamos expresar nuestras ideas de forma muy clara y precisa. Por eso insisto que esto es fundamental en la etapa de desarrollo. Entendiendo que lo que escribo, lo que presento, no es un documento de hierro inamovible, inacabado, sino todo lo contrario. Está en permanente cambio y en permanente desarrollo, valga la redundancia, pero lo voy trabajando durante el tiempo. Y otra cuestión central, que es cómo preparar un proyecto, lo más importante es, tengo que definir de forma clara y precisa mi objetivo a conseguir. Es decir, yo tengo que definir qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando en otros. Yo digo, ok, yo tengo esta película, ya tengo esto, este es el aporte que voy a hacer yo. Aunque mi aporte sea, soy Santiago, escribí una película, quiero dirigirla y mi aporte es que voy a ceder mis sueldos y que no sé. Y tengo una locación, estoy diciendo un ejemplo al azar, y donde ya la tengo, que quiero grabar el 80% de mi película. Perfecto, ya lo tengo, ya lo sé. Está buenísimo. ¿Qué necesito? Eso lo tengo que definir muy claro, porque es la primera pregunta que cualquier persona o cualquier empresa, cualquier ONG, es decir, con cualquier persona, con cualquier situación en la cual me sienta a intentar establecer un vínculo para trabajar juntos, me va a decir, bueno, ¿qué querés? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que pretendés de mí? Y entonces le tengo que decir, mirá, de vos pretendo que me ayudes a conseguir X% de la financiación. De vos pretendo que me des tanto en luces. Necesito todo este parqué de luces. Necesito, de vos pretendo, cámara. Bueno, ¿qué necesito de otros para que esos otros se sumen? O de vos necesito que me ayudes a empujar el proyecto y armemos una sociedad donde vos sos la empresa coproductora y te encargas de mover y de conseguir recursos. Bueno, lo tengo que tener claro. En todo momento. Pero para eso considero fundamental la etapa del desarrollo. El desarrollo es la etapa entonces donde tengo que diseñar una carpeta de proyectos. Y diseñar una carpeta de proyectos es establecer directivas claras que nos permitan acercar a otros nuestras ideas y seducir, entre comillas, a posibles interesados. Esto que les digo. Por eso tengo que ser muy concreto. En lo que quiero, en lo que estoy tratando de comunicar, en lo que quiero, en brindarles esas ideas a los demás y que sea fácil de leer y de entender, y que pueda hacer que los demás y las demás entiendan qué es lo que estoy pensando, qué es lo que quiero hacer y qué es lo que necesito. Entender no esto, entendiendo también el desarrollo, como un proceso largo, muy largo, que necesita tiempo. Y se debe nutrir, dice, de las diversas instancias y espacios de trabajo, tanto nacionales como internacionales. Entender que en el desarrollo, en el cual salgo a buscar coproductores, también estoy pasando por un proceso largo, donde esos coproductores, o esos distintos actores que van a trabajar conmigo en la realización, vamos a ir conformándolos. Van a ser piezas de un puzzle que voy a ir poniendo, bueno, ya conseguí este porcentaje. Ya conseguí un coproductor en otro país que me va a dar este porcentaje con estos recursos. Ya conseguí una empresa que me va a dar esto. Bueno, ¿qué me falta? Y en todo ese puzzle, en ese rompecabezas enorme que voy a ir armando, bueno, es un proceso largo donde voy construyendo el proyecto, donde no es que tengo mi guión, mi proyecto listo y terminado, y salgo a buscar gente que me aporte, sino que voy, es un proceso, que vamos caminando juntos. Y es necesario pasar por todas estas instancias y espacios de trabajo, que son tanto nacionales como internacionales. Los concursos, los labs, las tutorías, los encuentros, todos estos espacios son fundamentales en la etapa del desarrollo para conseguir y preparar este proyecto para mejorar el estadio de la coproducción. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? ¿Me quieren hacer alguna pregunta más? ¿Algo que por ahí no se han entendido? En la etapa de desarrollo trabajan junto al director de arte, me pregunta Tatiana. Bueno, eso es una decisión del equipo de producción, propiamente dicho. Hay gente que decide trabajar con quien va a hacer la dirección de arte, aunque se ocupe del rodaje, y se trabaja en un diseño en la etapa del desarrollo, y otros que no, que decían no molestar a esa buena persona. Es una decisión en conjunto. No es una condición sine qua non. Por supuesto que suma. Por supuesto que si alguien trabaja con la dirección de arte en el desarrollo de la carpeta, del diseño, bocetos, cosas que puedan servir para mejorar el entendimiento de nuestro proyecto, sí, es bienvenido. Está bueno. Bien. Si no hay alguna pregunta más, continuamos. Bueno. Ok. Déjame respirar. La carpeta o Biblia del proyecto, la carpeta o Biblia, para los que no conocen el término, la Biblia se le llama en la jerga audiovisual a la carpeta, al documento donde tengo toda la información pertinente al trabajo que estoy haciendo de mi proyecto. A mi entender, y repito, voy a ser muy claro con esto, esto es, no son disquisiciones tan estrictas, tan duras, sino que son propuestas o son ideas mías. Esto es lo que yo pienso en base a mis conocimientos, mi formación, mi experiencia. Para mí, una buena carpeta, una Biblia de proyecto, debería tener por lo menos estas cosas. En la medida que lo voy haciendo, hay algunas que no puedo llegar después a tener. Una storyline, es decir, una descripción breve del proyecto, en pocas líneas. También depende el libro que agarren, algunos separan la storyline de la logline, también la logline podría ser, no lo puse, pero podría sumarlo. Una sinopsis, que es una descripción un poco más amplia, hasta una carilla contando la idea del proyecto. El argumento, y yo igual el argumento lo puse, pero pienso en términos del desarrollo. Muchas veces tengo el argumento, o tengo un tratamiento, pero no tengo un guión. Y estaría bien. Sí, me parece importante definir que, bueno, cuando empiezo el desarrollo del proyecto, tengo que tener una story, tengo que tener una sinopsis para poder darle a alguien rápido. Incluso pienso que, no lo escribí, pero está bueno tener documentos separados. El one pager, como le llaman los amigos gringos, el one pager, o en una página, que vendría a ser un documento muy breve, donde está la sinopsis, una descripción muy rápida del proyecto, alguna imagen, para seducir rápido, para ir a un encuentro con un coproductor, y decirle, mira, tengo esto, y presentárselo en una reunión. Y posteriormente, digo, porque yo a los primeros encuentros, no voy a llevar, obviamente, una biblia para alguien que recién me siento a conversar, y le tengo que contar mi proyecto. Entonces, eso me parece importante que lo tengan en cuenta. Bueno, empiezo por acá. Tengo una descripción breve. Y después, sí, si avanzamos en el interés, ahí sí, te doy la sinopsis, te doy el argumento, te doy el guión, lo que tenga hasta ese momento. Entonces, me parece importante, como, bueno, empezar por la story, por la story, por la logline si hubiere, mejor si hay una logline, por la sinopsis. Y después, en la carpeta, el argumento, como para que alguien lea rápido, y diga, ah, se trata de acá, va por este lado, bien. ¿Puedo salir a buscar coproducción, partners, sin tener el guión? Claro que sí. Porque estamos en la etapa de desarrollo. Claro que sí. A sabiendas de que, justamente, muchas veces, ese trabajo, ese encuentro, mancomunado, de las partes, va a ser que incluso, los coproductores, quieran opinar, acompañar, la coproducción, parte de la escritura de guión, y estará bien. Porque incluso, muchas veces, uno trabaja el desarrollo, y sale a buscar compañeros, compañeras del trabajo, sin necesidad de tener el guión. Es decir, no hace falta esperar a tener el guión, terminado, para salir a buscar coproducción. Sumamos, una propuesta estética, aunque sea, no definitiva, no acabada, no terminada, me parece que es importante, tener una propuesta estética, a los fines, por lo menos, básicos, de seguirlo. Es decir, bueno, donde podamos volcar, la información, del arte, de la iluminación, de la gráfica, del vestuario. Esto que me preguntaba recién, creo que era, Tatiana, que me decía, bueno, estoy viendo un chat de vuelta, si hay algo más. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo poner un, puedo poner, trabajar con un director de arte? Si, no, si, es posible, no es problemático. Eso podría poner. Y está bueno, está bueno, poner esta información, en el, está bueno, en esta información, brindar algo, brindar algo que sea, a los fines visuales, porque al fin y al cabo, trabajamos con material audiovisual, y entonces, si bien todo es escrito, acompañar esta, esta, esta data, con, con, con material audiovisual, con material visual, que, que pueda referir sobre, bueno, cómo voy a, van a ser nuestros fondos, cómo va a ser la iluminación, cómo va a ser, eh, la gráfica en general, ayuda, ayuda a que nuestros compañeros, compañeros y compañeras, que nos acompañan, en el proceso, eh, bueno, pueda seducirnos más, pueda, generarles mayor interés, mirá, ah, qué linda esta foto, incluso soy muy, muy, partidario, por ahí, en una etapa incipiente, del desarrollo, cuando uno recién arranca, necesita ir investigando, pero, a medida que va avanzando el desarrollo, trabajar mucho con lo que se llama, referencias estéticas, yo soy muy, muy partidario de eso, poner, fotos, frames, imágenes, videos, que acompañen sobre, bueno, mirá, quiero hacer esto parecido a tal cosa, o de esta película, me gusta esta imagen, porque todo eso, ayuda a, a conceptualizar, y a que, las personas que estamos trabajando, y a quienes voy a intentar que, se sumen a mi proyecto, eh, vayamos por el mismo carril, vayamos, entendamos mejor, donde estamos parados, bien, otro de los elementos, que creemos fundamentales, es, el presupuesto del desarrollo, y acá puse, fundamental, fundamental, eh, presupuesto estimado total, presupuesto plan financiero, plan financiero total, material adicional, presupuesto del desarrollo, ¿no? ¿Por qué digo fundamental? Porque muchas veces, y, me ha pasado, en más, de una, oportunidad, eh, es importante, definir, el, el desarrollo, ¿no? Es importante saber, cuánto me vale, el desarrollo, es decir, tengo que cuantificarlo, tengo que entenderlo, es decir, tengo que tener un número, del desarrollo, toda nuestra etapa de desarrollo, vale, porque muchas veces, cuando hablamos de valor de producción, en nuestros, en nuestro, en nuestra industria, hablamos del valor de la producción, en términos de la pre, el rodaje y la post, hasta llegar a la copia, de hecho, de hecho, en nuestro país, el Inca, nuestro, nuestro organismo de fomento local, estipula que la, que el costo de producción de un film, de un proyecto, es hasta la copia, todo lo que venga después, no es costo, y todo lo que se hizo, antes de la preproducción, no es costo, puede no ser un costo para el Inca, que en todo caso, será una discusión política, en términos de políticas de fomento, política cinematográfica, política audiovisual, pero está mal, porque hay muchos otros organismos, que sí toman en cuenta, el desarrollo, el presupuesto de desarrollo, y porque al fin y al cabo, uno gasta tiempo, y gasta dinero, y gasta mucha energía, y gasta plata, muchas veces, en el proceso de creación, del proyecto, y eso tiene un valor, yo tengo que saberlo, y tiene que estar en mi proyecto, aunque vaya cambiando, pero por lo menos, tengo que tener un valor estipulado, macho vale tanto, esto es así, no para cobrárselo a un otro, porque digo, ¿por qué se lo tengo que comprar? Si estoy buscando un coproductor, no necesariamente tengo que pasarle, pero sí tengo que saber, tengo que cuantificarlo, y tenerlo claro, para mí, y para los que trabajan conmigo, bueno, esto es parte de nuestra puerta. El presupuesto estimado total, aunque no tenga un guión, a veces es difícil, a veces es difícil, sin un guión, armar un presupuesto, por supuesto, por supuesto que sí, otra vez me redundo, pero necesito tener un número, es importante, salir a buscar, alianzas definiendo, obteniendo más o menos, obviamente, en nuestro país, yo hablo de la Argentina, ya sé que me están escuchando de España, no sé si dijeron en México, en Ecuador, en Venezuela, por ahí será distinto, distinto en términos de los vaivenes económicos, ¿no? Porque a lo que iba a decir es, yo puedo hacer un presupuesto hoy en Argentina, y en Argentina, al promedio de 35-40% de inflación anual, el presupuesto que haga hoy, en un año, va a valer distinto, pero bueno, tengo que poder actualizarlo, si lo que nosotros decimos, sobre todo para la coproducción internacional, miren, ahí está mi guía, que se llama Chihiro, como la animación de Miyazaki, después del lapsus que no tiene nada que ver, continúo, el presupuesto estimado total, el presupuesto estimado total, es un presupuesto, como dice su palabra, estimado, más o menos tengo que saber, cuántas semanas de rodaje me van a ocupar, cómo va a ser la coproducción, tengo que tener una idea, y yo siempre aconsejo, sobre todo para la coproducción internacional, ponerlo en valor dólar, decir, bueno, mira, hoy en dólar, en Argentina, en dólar es tanto, porque ese valor después, no sé, se va a mover un poco con la inflación, y ni hablar si hablamos internacionalmente, si me voy a coproducir con Ecuador, con España, con Brasil, con Chile, necesito tener, con México, bueno, con cualquier país, el valor en dólares, porque el valor en dólares, es un valor medio estándar, que nos va a servir a todos, es estimado, pero es fundamental, porque yo salgo, y lo primero que me va a preguntar, un posible socio, es, ¿cuánto vale tu proyecto? ¿Y qué necesitas de mí? ¿Cuánto vale? Bueno, ¿qué necesitas de mí? Y está bien, y es lo que uno pregunta, cuando lo convocan a uno, para sumarse a un proyecto, bueno, ¿cuánto vale? Decime cuánto vale, y decime qué necesitas de mí, en ese porcentaje, y ahí vemos, porque necesito tener números, que los seguimos modificando, recuerden, el desarrollo es un proceso, que va en permanente cambio, hasta que, hasta que, hasta que arrancamos la preproducción, y nos juntamos en la oficina, y decimos, comenzamos la preproducción, hasta ese momento, el desarrollo está en permanente cambio, y está bien que así suceda. El plan financiero total, el plan financiero del desarrollo, tengo que tenerlo, perdón, el plan financiero del desarrollo, me refiero a, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Cómo voy a financiar la etapa del desarrollo? Aunque sea, que la ponga toda yo, que la ponga toda mi empresa, o bueno, o salgo a buscar fondos, que me ayuden, a financiar ese desarrollo, lo tengo que tener en claro, tengo que poder, bocetarlo, aunque después no alcance, esos logros, esos objetivos, pero tengo que poder, diseñarlo y pensarlo, y, el plan financiero, total, el plan financiero total, también tengo que poder, tenerlo en cuenta, decir, bueno, más allá de, ¿cómo voy a financiar el desarrollo? La película, la obra, ¿cómo la voy a financiar? ¿De dónde van a salir los recursos? Para poder realizarla en el tiempo. Y ahí voy completando, esto que el plan financiero, finalmente es, completar, estas piezas de puzzle, que voy a poner, bueno, tengo esto que me da este porcentaje, este país me da este porcentaje, este socio me da, estos recursos, esta asociación, la ONG, me da tales cosas, y ahí voy completando los recursos. Por eso hablo de que, tengo que tener un diseño, del plan financiero total, incluso en el plan financiero total, tengo que poder, puedo poner, a conseguir, me falta tanto, y está bien, porque es lo que estoy saliendo a buscar, decir, mira, necesito el 50% de este proyecto, es lo que me falta, a conseguir, 50%, valor tanto, ok, bueno, y después material adicional, que es todo lo que uno considere, que en una carpeta de proyecto, tengo que tener, ¿no? Por supuesto. Bien, el presupuesto del desarrollo, el presupuesto del desarrollo, y por eso volví con lo anterior, que decía que era fundamental, debe contemplar, todos, y está marcado así, grande, todos, 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 todos y cada uno, de los gastos que voy a hacer, pero me refiero a los gastos, y no a los gastos, de la, de la moneda, el dinero, sino a los gastos, en tiempo, en dinero, en recursos y en esfuerzo, y esto es fundamental, tiempo, dinero, recursos y esfuerzo, tiempo, dinero, recursos y esfuerzo, tiempo, dinero, recursos y esfuerzo, ¿por qué? Porque el tiempo vale, los recursos que voy a poner, vale, ¿y cuál es el recurso? Si yo me paso, cuatro meses escribiendo un guión, y perdí mi tiempo, mi tiempo vale, o el tiempo del guionista, o de la guionista, vale, si aplicamos a una, a una inscripción, para un laboratorio, desarrollo de proyectos, para trabajar con tutores, o con, o con otros especialistas, el proyecto, puse plata, aunque sean, 10 dólares, no importa, puse plata, es, es un dinero que puse, si, salí a hacer una investigación, de un documental, y fui a grabar, cuatro entrevistas, con mi cámara, y mi micrófono, y mis equipos, y edité en mi casa, con mi computadora, de, de escritorio, o mi computador, o mi laptop, no importa, es mi recurso, y ese recurso, vale, e incluso el esfuerzo, de perder tiempo, llamando por teléfono, de perder, horas de sueño, mandando a un montón de lugares, para aplicar, eh, es un esfuerzo, y eso, y eso vale, y eso por lo menos, tengo que cuantificarlo, por eso, todo eso que se va a realizar, la etapa de diseño, en escritura, y búsqueda de financiamiento, tiene que estar, todos los gastos en tiempo, dinero, recursos, y esfuerzo, que voy a, que me va a, insumir en la etapa de diseño, de la etapa de escritura, y la etapa de búsqueda de financiamiento, porque buscar plata, vale plata, buscar plata, vale plata, ahora hablamos más, más duro, buscar gente que ponga dinero, recursos, en mi proyecto, vale dinero, tengo que salir, y tengo que ir a lugares, y tengo que ir a moverme, y tengo que ir a, a estar en distintos espacios, y vale, entonces, tengo que cuantificarlo, y es fundamental, que se cuantifique, todo ese proceso, para ser cabalmente conscientes, de lo que cada parte pone, al momento de iniciar, es decir, es fundamental, cuantificarlo, porque, tengo que ser muy consciente, de cuánto estoy poniendo, mi guión, no es solo mi guión, es mi tiempo, es mi esfuerzo, mi investigación, de un proyecto documental, que me llevó, un año, bueno, gasté un año, de mi vida, y está bien, y hice entrevistas, y charlé, y busqué, y leí un montón de libros, vamos, eso, hay que cuantificar, bien, el presupuesto, del desarrollo, siguiendo con lo mismo, tiene que incluir el trabajo, no solo del guionista, sino quienes se desempeñan, las tareas de producción, y realizan gastos en viajes, insumos, insumos, comida, inscripciones, diseños, gestiones, y más, es decir, no solamente, pensemos el desarrollo, como la etapa de la escritura del guión, sino, bueno, si hay un productor trabajando, una productora trabajando, viaja a algún lugar, aunque se tome, tres ómnibus, para ir a encontrarse con alguien, ya es un gasto, aunque se tome dos taxis, aunque sea, ir a comer una, ir a comer un, una cena, con alguien, en algún lugar, para tratar de, de contarle el proyecto, vale, las inscripciones que hago en laboratorios, eso vale, le pago, aunque sea en mi bolsillo, porque no tengo a nadie, en este momento estoy solo, con mi proyecto, pero quiero que mi carpeta de presentación, que hice muy linda, los últimos cuatro meses, le pago a un diseñador, para que me arme, una presentación más bonita, y lo pongo en mi bolsillo, ah no, lo puse en mi bolsillo, no cuesta nada, porque lo puse yo, bueno, es un aporte de tu bolsillo, y está bien, y hay que cuantificarlo, por eso es importante tenerlo en cuenta, para la coproducción, por supuesto, el plan financiero, y se debe ser muy preciso, volviendo ahora, acá destaque, dentro de estos que habíamos hablado, el presupuesto del desarrollo, el presupuesto estimado, yo destaco los que a mí me resultan más, pertinentes en este momento, que es, el presupuesto del desarrollo, por supuesto, y el plan financiero, por eso el plan financiero, debe ser muy preciso, sobre lo que voy a salir a buscar, debe ser muy preciso, sobre lo que voy a salir a buscar, es decir, qué porcentaje concreto, me está faltando, para concretar el proyecto, qué voy a hacer, a mis posibles socios, qué estoy buscando, en el mapa nacional o internacional, es decir, tengo que tener muy definido, qué necesito, no puedo necesitar, ah, necesito todo, ah, no sé qué quiero, quiero que alguien, me maneje la película, y chao, bueno, eso es un concepto, pero hay que definirlo, qué me está faltando, para concretar el proyecto, lo primero que alguien me va a preguntar, qué querés de mí, qué, por qué venís, por qué, golpeás mi puerta, por qué me convocás a mí, a tomarnos un vermouth, un café, una cerveza, y querés de mí algo, qué querés de mí, bueno, quiero esto, qué te voy a pedir, a mis posibles socios, y para eso tengo que tener claro, qué le voy a pedir, tanto en el mapa nacional, como en el mapa internacional, a veces no necesito, una ayuda internacional, un coproductor internacional, a veces sí, a veces con un, con una coproducción nacional, es suficiente, a veces tengo que aunar más, porque el proyecto tiene, es más grande, y necesita de más actores, que trabajen, para llevar adelante, ese proyecto, lo tengo que tener claro, qué necesito, y qué se está dando, tanto en el mapa nacional, como internacional, porque obviamente depende mucho, y más en la producción audiovisual, depende, en la producción audiovisual, sobre todo de cine, depende mucho también, de los estadios, y los espacios de fomento, a la actividad, que hay en los diversos países, entonces tengo que tener muy claro, qué está pasando, en otros lugares. Bien, vamos bien, preguntas, dudas, consultas, algo que me quieran decir, me siguen, más o menos, hablé una bocha, a ver, había una bocha, de preguntas, perdón chicos, ahí voy lociendo, ahí voy respondiendo, es que no me aparecía, disculpen, respondo las preguntas, si no tengo el guión, por lo menos, qué debería tener, para buscar coproductores, me pregunta Santos, y yo creo que deberíamos tener, una, una sinopsis, una síntesis, una síntesis, una storyline, una sinopsis, y hasta mínimo, un argumento, aunque sea de, tres, cuatro carillas, algo para mostrar, para que se pueda leer, y por lo menos, una pequeña propuesta estética, y un presupuesto mínimo, estimado, yo con eso saldría a buscar, con menos de eso, no saldría a buscar, si me preguntan, también, si tengo también, algún aporte local, un aporte propio, que pueda servir, también, ahí Agustina me dice, que está en Guatemala, ok, espero haberte respondido, Santos, después de sí, dice Wilmer, ¿y qué sería material adicional? Cosas que quiera poner, más referencias, quiero poner, no sé, bocetos de mis dibujos, de los escenarios, de mi proyecto, quiero ponerlos, si realicé entrevistas, y me parece que puedo mostrar, pedazos de la entrevista, en un documental, puedo ponerlo, y las investigaciones, que haya hecho, todas cosas que yo quiera, que considere pertinentes, para que se entienda, el proyecto, a eso me refiero, con material adicional, ¿qué incluye, el plan financiero, en la carpeta? Bueno, el plan financiero, nos referimos a, cuáles son, los, las financiaciones, es decir, los aportes, que hasta el momento, en que diseño la carpeta, tengo, si bueno, mira, yo empecé con un guión, y yo tengo un proyecto, con mi empresa, decidimos, salir a buscar coproductores, mi empresa, por su, por su, capacidad productiva, pone, el guión, el director, el guión es un aporte, el director, trabaja por, X porcentaje de su sueldo, el productor también, y tenemos, unas oficinas, tenemos como, el espacio montado, para hacer un, un proyecto, ok, eso tiene un valor, ¿cuánto es? no sé, 20% de presupuesto, ok, tengo 20% de presupuesto, confirmado, mi proyecto, hoy tiene, 20% de presupuesto, confirmado, del número, que más o menos, estipulé, ¿qué me falta? bueno, me falta, un coproductor, que me dé, el 30% en cash, el aporte, de un organismo, de fomento nacional, como el Inca, que me dé, el 40%, y el otro 10%, lo tengo que conseguir, con preventas, ok, y eso es el plan financiero, ¿cómo voy a, de dónde voy a, conseguir los recursos, cómo voy a, hacer para cubrir, para llegar a ese, monto, que necesito, para realizar el proyecto, el presupuesto, espero que te haya, respondido, Guadalupe, dice, Gabriel, pienso, qué socios, atraen a más socios, pero, y al principio, cuando el porcentaje, que me falta, es alto, y el plan financiero, recién lo estoy, empezando a armar, bueno, por eso, uno va, de a poco, Gabriel, uno empieza a decir, bueno, ya tengo esto, ¿qué busco? bueno, ahí, se diseña, toda la estrategia financiera, que bueno, aplico, a un fondo de fomento nacional, aplico, un fondo de fomento internacional, qué necesito para aplicar un fondo de fomento internacional, con quién me voy a unir, vamos, se va armando, por eso digo que esto es, en el tiempo, largo, hoy empiezo así, pero después, mañana ya tengo, mañana conseguí, que un, una empresa de postproducción, me asegura, que me da, la postproducción, que representa el 15%, la edición, la colorimetría, y los deliveries, bueno, entonces, ya ahí tengo, 15% adentro, ya tengo 35, bueno, ¿qué me falta? bueno, una MG, me consigue, la alocación, 10%, y así voy armando, es un, Tetris, muy grande, que tarda tiempo, vamos bárbaro, me sube tarde, la primer parte está grabada, ¿dónde la puedo ver? me informaron hace un rato, que van a poder verla en YouTube, ahí está, ahí lo dijo, Estefania, dice, ok, se entendió, se entendió el Nido de Guadalupe, lo de Juliana, lo de Wilmer también, lo de Gabriel también, perfecto, bueno, seguimos entonces, avanzamos, ¿dónde está esto? acá, bien, estamos ok, ahí está, bueno, continuamos, ¿dónde encuentro coproductores? ¿qué es? la pregunta, que muchos y muchas de ustedes, se estarán pensando, y digo, bueno, maravilloso, me hablaste de todo, el espíritu societat, juntarme a tomar un trago con alguno, ¿qué le tengo que pedir? ¿qué le tengo que escribir? ¿pero dónde están los que ponen plata? ¿los que ponen recursos? bueno, están en todos lados, chiques, eso se trata, están en todos lados, a la hora de conseguir socios para nuestros proyectos, lo primero que tengo que hacer es definir, ¿dónde puedo hallar? hallarlos, ¿dónde puedo hallarlos? describí mal hallarlos, porque es cuando, por eso me hacía algo de ruido, bueno, hay un error de ortografía, en ese power, sepan, disculpa, ¿dónde puedo hallarlos? bueno, el primer lugar, donde los puedo hallar, sin duda, es en los mercados nacionales e internacionales, es decir, en los espacios, pensados para encontrar coproductores, desde su génesis, que son los mercados, son esos encuentros, que se organizan, bueno, en nuestro país se organiza, y en otras partes del mundo también, para, eso, para comprar y vender, material audiovisual, contenido, salir a buscar partners, para los proyectos, está pensado para eso, por ejemplo, Ventana Sur, el Marché du Film, Ventana Sur, en Argentina, que se hace en diciembre, el Marché du Film, que viene ahora en el Festival de Cannes, el MIPCOM, también antes de Cannes, el Rio Content Market de San Pablo, hay una infinidad de mercados, de distintas envergaduras, de distintos perfiles, algunos más dedicados al cine, otros más a las series, otros, ahora hay también de serie web, hay de todo, pero, bueno, uno tiene que ir apuntando, de acuerdo a su proyecto, también hay mercados documentales, uno tiene que ir como afinando el lápiz, se dice, para tratar de ir encontrando estos mercados, o a dónde aplicar, muchos de ellos, cuestan dinero, uno tiene que invertir, para participar del mercado, pero por lo general, y esto soy muy, positivo al respecto, por lo general, la gente que va al mercado, va a buscar contenido, muchas veces alguien me dice, pero al mercado, tengo que escribirle, y no me dan pelota, y nadie me responde, sí, es así, es un poco así, uno tiene que ir al mercado, y empezar a buscar a todos, y mandarle mail uno por uno, y contactarlos, pero ahí es una base de datos enorme, porque todos los que acceden al mercado, y los que se inscriben al mercado, van para eso, bueno, vamos para eso, para que alguien me escriba, y me diga, che Santi, ¿cómo estás? Mirá, vi tu perfil de tu empresa, me gusta, ¿podemos charlar un rato en el mercado? Y claro, si para eso estoy yendo, para escuchar a otros, para armar intercambios, para ver qué está pasando en otras partes, entonces, por general, parece al principio que es medio lejano, medio difícil, para los que recién arrancan, a veces les puede parecer un poco frío, pero la verdad es que con el tiempo, uno se da cuenta que son lugares, de muchísima utilidad, de muchísima utilidad, y que si uno pierde miedo, y se pone como a tratar de escuchar, que es algo que voy a nombrar en un ratito, salen cosas muy interesantes, la verdad que a mí, los mercados, en la mayoría de los que he participado, y sobre todo los últimos años, me han sido muy redituables, aunque a veces no terminen en coproducciones, a veces charlo con alguna gente, conozco gente de otros países, y qué sé yo, y los proyectos no me terminan de enganchar, pero bueno, pero está bueno, conozco gente, y veo que está pasando en otros lados, y a veces sí, y es parte de esto. Bueno, los festivales nacionales, y los festivales internacionales, en todos los festivales, por ahí algunos festivales no tienen mercado, pero los festivales son un espacio, donde hay mucha gente, que está ávida, de conocer gente nueva, de charlar, o hay espacios de discusión, debates, en Mar del Plata, en Bafis y en Buenos Aires, festival de Kansas, todos los festivales, habidos y por haber, son espacios, para el intercambio, y para poder conseguir, socios. Y encuentros y rondas de negocios, que muchas veces se organizan, a veces, espacios como este, espacios que organizan universidades, algunos, municipalidades, etcétera, lugares donde se llaman rondas de negocios, para escuchar, bueno, en esos lugares, también hay posibilidad de encontrar, posibles interesados. A través de agentes de ventas y representantes, busco gente de ventas internacionales, que venden contenido, o representantes de productoras, de productores, de directores, hay también, hay que buscarlos, pero están, por supuesto, en eventos y relaciones públicas, en fiestas, lugares donde mejor se consigue, lugares cuando hay fiestas, y lugares donde la gente se relaja, y toma cócteles, y donde hay, entonces, relaciones públicas, o en eventos sobre, o sea, una proyección de algo, el lanzamiento de algún, de algún espacio nuevo, en esos lugares, aparecen los coproductores, porque hay gente que está, vinculada al medio, y se relaja y charla, espacio de intercambio cultural, también, es decir, lugares donde, bueno, nos sentamos a, no sé, vamos a una proyección, en un centro cultural, a un debate, a charlar sobre, a exponer, diversas ideas, bueno, ahí también, hay lugares que, hay posibilidades de encontrar, gente, alianzas, y en lugares poco comunes, puse, y a veces, en lugares a veces poco comunes, que la verdad que a veces uno puede encontrar, un socio, en un supermercado, es raro, pero digo, me refiero a, qué sé yo, no sé, a veces te puedes encontrar un socio en el baño, viste, de algún lugar, uno tiene que estar atento, no desesperado, atento, a ver qué pasa alrededor, y a veces esas cosas poco comunes, aparecen, esos espacios poco comunes aparecen, y me parece que, está bueno. Bien, Seguimos. Recomendaciones generales, vamos como perfilándonos, ya entrando como, un poco en la recta final, para lograr alianzas exitosas, es necesario tener algunos puntos en claro, esto nuevamente, les repito, estimados, estimadas, es mi punto de vista, mi opinión, es mi construcción, en base a mi experiencia, otros tendrán, propuestas, totalmente distintas, estas son las mías, primero, saber escuchar, creo que es, lo más importante de todos, saber escuchar, acá yo estoy hablando todo el tiempo, cosa que a mí mucho no me gusta, pero me gusta escuchar a los demás, me gusta hablar, pero me gusta escuchar, pero creo que para una coproducción, es saber escuchar, bueno, a ver qué dice el otro, por qué me propone lo que me propone, qué tiene para decir, por qué le nace hablar de esa forma, no estar desesperado, no decir como, mira, necesito que me des esto, y lo único que quiere es contarle todo lo que uno tiene, pensando que es el mejor proyecto del universo, y el otro es un espectador pasivo, que solamente dice, sí, sí, te voy a dar mi dinero, te doy mis recursos, y listo, chau, sino como, mira, esta es mi idea, esta es mi propuesta, qué te parece, te gusta, bueno, dejame que lo leo, y te doy una devolución, y juntarse a tener esa devolución, y que después, si no, no es lo que uno esperaría, cuando le hacen la devolución del proyecto, decir, bueno, no sé qué, charlemos, escuchar, escuchar qué le va pasando al otro en todo momento, para mí es fundamental, para cualquier tipo de sociedad, para mí, saber escuchar es, lo primero, tener ganas de compartir tiempo, tener ganas de compartir tiempo con un otro, con una otra, eso, nos vinculamos, nos vamos a ver un montón las caras, tenemos que, que tener ganas de estar juntos, en este camino, en este barco, remar, porque va a haber momentos que no siempre van a estar buenos, va a haber momentos difíciles que vamos a tener que superar, vamos a tener tensiones, vamos a tener rispidecios, bueno, tengo ganas de compartir tiempo con esas, con esas otras alianzas, con las cuales, a veces es juntas una vez cada tanto, pero es necesario compartir tiempo, y tener ganas de que eso suceda, vincularse afectivamente, es decir, vincularse del afecto, a veces no funciona, por supuesto, no es que tengo que ser un amigo de todos, a veces no funciona, y está bien que así sea, pero por lo menos entender que, bueno, tengo que tener una cuestión de, de afectividad, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, ¿no? Ser paciente, mucha paciencia, porque, todos los proyectos, los procesos son largos, para conseguir coproducciones, necesito mucho tiempo, no es como, toma, acá está mi proyecto, sumate o bajate, no es así, sino como, bueno, nos juntamos, charlamos, tenemos varios encuentros, después, te voy pasando lo que escribí, después leemos, después nos devolvemos, después empezamos a trabajar, principalmente, lo que viene ahora, que es, en la parte legal, en los términos y condiciones, de los acuerdos, y volvemos, y discutimos, y por ahí, hasta que están los papeles firmados, tarda un montón, y después, hasta que salimos a buscar, procesos, ayudas o fondos juntos, tarda un montón más, y después el otro tiene otros tiempos, y cuando necesito algo del otro, está en otra etapa de su vida, sucediendo, porque la vida pasa por encima, y tengo que ser paciente, bueno, ser paciente, saber marcar límites, y aceptar las críticas también, como, bueno, te estás excediendo en esto, me parece que hasta acá no, yo, tanto si soy más solitario, minoritario, no importa, saber marcar los límites, a los demás, y aceptar cuando no lo marcan a uno, aceptar las críticas, cuando uno dice, mira, esto me parece que no, fíjate esto, esta cosa, me parece sumamente importante, marcar los límites, pero aceptar las críticas también, no tomárselo personal, sino que es parte de, nadie que se suma a un proyecto como un coproductor, quiere que al proyecto le vaya mal, y eso para mí es lo más importante, nadie quiere que al proyecto le vaya mal, es una falacia, ¿quién va a querer que a un proyecto le vaya mal? Nadie, todos queremos que le vaya bien, porque si no, no nos sumamos en el proyecto, a poner tiempo, dinero, recursos y esfuerzo. Para tener una asociación exitosa, me pregunta acá, ¿cuánto tiempo tendría que esperar? Y Wilmer, no lo sé, pero depende del proyecto, o sea, yo creo que, para hacer lazos fuertes, y necesitas tiempo, necesitas meses, meses, muchos, a veces, años, pero por lo menos, varios meses, a veces puede ser que, todo fluya, y en 15 días firmaste un contrato, yo no, a mí no me ha pasado nunca, para mí, todos mis, 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 mis experiencias, han demostrado que son, que requiere de tiempo, requiere de tiempo de conocer al otro, y muchos encuentros, muchas charlas, y muchas idas y venidas al respecto. Saber pedir disculpas, me parece sumamente importante, cuando uno, se equivoca, cuando uno se equivoca, saber pedir disculpas, me equivoqué, perdón, no me voy a vuelta, saber pedir disculpas es fundamental, esto me parece muy importante, ser sincero, y sincera en los términos y condiciones, ser muy sincero, en los términos y condiciones, mirá, esto lo vamos a hacer así, de esta manera, el acuerdo, que vos das tu parte, y yo, la mía, es de esta forma, en este tiempo, en este lugar, y con estas condiciones, y ser rígido, y duro, es decir, si bien hablo de mucha flexibilidad, también hablo de mucha dureza, es decir, mirá, loco, es esto, es esto, de esta manera, lo vamos a hacer así, así, lo firmamos, estamos de acuerdo, discutimos todo antes, hasta la última coma, y después, una vez que nos ponemos de acuerdo, somos todos amigos, hablo de mucha flexibilidad antes, pero de mucha rigidez, cuando definimos el qué y el cómo, cómo vas a aportar, de qué forma, y todo, porque si no después tenemos problemas, aunque incluso después, cuando firme, tengo que también tener flexibilidad, pero hay un momento, donde tenemos que poder ser muy sinceros, en las condiciones reales, y mirá, yo puedo conseguirte hasta esto y esto, y si no puedo, me va a pasar tal cosa, y si no puedo tal otra, esto es lo que yo puedo brindarte, ¿te sirve? Sí, te lo puedo dar así, ¿te sirve? Perfecto, ser sincero, y aceptar las miradas divergentes, claro, aceptar, lo que el otro, la otra tiene para decirme, y que a veces mira totalmente distinto, a lo que yo miro, y aunque no me guste, por lo menos aceptarlo, aunque después, eso no repercuta en la obra, poder aceptarlo, recomendaciones específicas, para lograr alianzas exitosas, ya son más generales, ahora voy cosas muy puntuales, de la coproducción, para lograr alianzas exitosas, es necesario tener puntos en claro, contar con un profesional del derecho aplicado, estas son cosas que yo les digo, miren chicos, chiqués, en esto no puedes fallar, para mí estas cosas son, mi experiencia me ha dictado que tengo que tener estas cosas, para salir a buscar coproductores, ya cosas concretas, específicas, contar con un profesional del derecho aplicado, ¿qué quiere decir un abogado, una abogada que conozca sobre legislación audiovisual? para mí es fundamental, alguien a quien pueda recurrir, para conocer, que conozca la legislación audiovisual, en mi territorio, y preferentemente en el territorio internacional, pero que por lo menos en mi territorio, conozca cuál es mi legislación, cuál es, cómo funciona la legislación, que me regula, mi actividad comercial, y jurídica, dentro de mi espacio, a mí es fundamental, contar con un profesional de la economía, y de la contabilidad aplicada, lo mismo, alguien que maneje economía, y contabilidad aplicada a los medios audiovisuales, porque la economía de los medios audiovisuales, no tiene nada que ver con la economía de cualquier otra industria, ¿por qué? porque tiene tiempos distintos, se trabaja en forma temporal, las maneras en que se perciben las utilidades, llega mucho después, ni hablar con el cine, que tiene una lógica, la mayoría de los países, salvo tres en el mundo, trabajan por subsidios, o por sistemas de mecenazgo, o por sistemas de crédito, entonces es muy importante, que la persona que nos acompaña, o el contador o contadora que nos acompaña, conozca de economía aplicada, y de contabilidad, de cómo eso impacta en el desarrollo contable, de nuestras empresas, o como personas físicas, con mi propia contabilidad, tener muy claras las obligaciones, y compromisos de las partes, muy claro, las obligaciones, y los compromisos de las partes, es decir, bueno, ¿cuáles son las obligaciones, de cada uno, y cuáles son los compromisos, que nos vamos a comprometer a hacer, aunque sea, darme, tres semanas, una isla de edición, bueno, muy claro, y priorizar los aportes al máximo, eso es fundamental, es decir, bueno, tengo que tratar de que, de conseguir, que los aportes, me den lo mejor, lo más que pueda, de cada uno de los aportes, pero no para, como una salihuella, que le chupa la sangre, sino, como bueno, tratar de maximizar, decir, bueno, tengo lo más que pueda de este espacio, lo más que pueda de este espacio, y priorizarlo, primero tengo que tener esto, después tengo que tener esto, después esto, armar una suerte de pirámide de aportes. Otras más, limitar el acuerdo al objeto en cuestión, definiendo tiempo y territorios, muy importante que en nuestro contrato, en nuestro acuerdo de partes, definamos, cuál es el objeto, qué es lo que vamos a hacer en conjunto, y por cuánto tiempo, y a qué territorios nos vamos a aplicar, es decir, ok, yo en mi territorio, en Argentina, yo como productor argentino, tengo estos derechos y obligaciones, por este tiempo, y voy a hacer tal cosa, y las utilidades en Argentina son mías, vos en Brasil, las utilidades en Brasil son tuyas, y estos son tus, tus, tus compromisos, por tanto tiempo, conjuntamente, para el resto del mundo, por tanto tiempo, vamos a percibir de esta manera, y nos vamos a repartir, así y así, cada vez que entre dinero a tal lado, y para aplicar a los fondos, vamos a hacer de esta forma, por esta película, en este tiempo, por este programa de televisión, por esta serie, ser muy precisos en la cadena de derechos, esto mismo, que es, bueno, si hay algún litigio, dónde se resuelve, a quién le corresponde, cómo son esos porcentajes de los litigios, si el litigio es en tu país, te corresponde a vos, es el mío en el mío, si es internacional, cómo nos vamos a responder frente a ese litigio, porque después la verdad que los problemas aparecen, y definir detalladamente quién y cómo, quién y cómo se administra y gestiona el proyecto, definir con precisiones, cómo se administra el proyecto, y quién lo gestiona, es decir, cómo llega el dinero, de qué manera llega, en qué partes, en qué momento, si no es dinero, los aportes, cómo se dan, cómo se cuantifican en el momento en que se entregaron, cómo se administra, si bueno, entra tanta plata, cómo la administramos, cómo la dividimos, cómo hacemos para gastarla en los distintos territorios, entra este recurso, conseguimos que alguien nos ponga este recurso, bueno, cómo lo gestionamos, cómo hacemos para que eso se especifique en el aporte, y se cuantifique, cómo verificamos que está cuantificado, de la manera en que dijo que se iba a poner, corresponde a lo que dice en el contrato, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, tiene que estar en claro. Para coproducciones nacionales, para coproducciones nacionales, es importante establecer los aportes y las voluntades de cada participante, según su injerencia, creo que escribí mal injerencia, otra relatografía, establecer los aportes y las voluntades de cada participante, según su injerencia en el proyecto, esto es para todos, pero bueno, establecer los aportes y las voluntades, qué te doy en tu territorio, y qué injerencia voy a tener en el proyecto, a cambio de lo que te doy, cuáles serán las utilidades de cada actor, una vez finalizado el proyecto, hacerlo siempre en el desarrollo, lo mismo que les dije, cuáles son las utilidades que vamos a percibir en nuestro territorio, y de qué manera nos la vamos a dividir, y organizar cómo será el mecanismo interno, para la presentación y gestión del proyecto, frente al organismo de ayuda y fomento nacional, eso es fundamental, cómo entre nosotros vamos a definir, quién va a hacer cada cosa, frente a los organismos nacionales, y sobre la legislación y la cuestión económica, es decir, la legislación y la contabilidad, y el trabajo administrativo contable, en nuestro territorio, quién se va a hacer cargo y de qué manera, cómo va a ser el mecanismo en esa presentación. Para coproducciones internacionales, definir los aportes que va a haber en cada territorio, establecer cómo serán las utilidades fuera de los países, y definir la administración, es decir, cómo serán las utilidades, cuánto se va a percibir en cada país, y cómo lo vamos a definir, organizar las estrategias frente a los organismos de ayuda internacional, cómo nos vamos a presentar conjuntamente, en los organismos de fomento internacional, que nos pueden brindar aportes, lograr acuerdos que sean posibles de realizar en los escenarios sociopolíticos mundiales. Fundamental, ¿no? Entender que esos acuerdos se puedan hacer de acuerdo a la situación geopolítica donde habitamos. Yo quiero hacer una coproducción con... A ver, voy a decir una barra basada, digo, con Oman, y quiero hacer una película LGBT, y quiere afirmar ahí, me va a costar, me va a costar porque me van a sacar apedreadas por la dictadura de Oman, por decir alguna cosa. Entonces, bueno, tengo que entender los contextos, ¿no? Tengo que entender los contextos. Y por eso me resulta sumamente importante esto, entender qué está pasando en los países donde habitan nuestros socios coproductores. Bien. Y a modo de cierre, tres cosas que me parecen... Y ya vamos a las preguntas, y sí, ya estamos bien, ya son las siete, así que estamos bien. A modo de cierre, lograr acuerdos que sean duraderos y genuinos. Es muy importante tratar de definir claro que estos acuerdos sean genuinos, que no los hagamos solamente por la voluntad de querer algo del otro nada más, sino que haya una... Esto que dije al inicio del encuentro, de este espíritu societatis, que la coproducción, esto, lo más importante de todos, resulte natural en la pantalla, que yo al verla diga como... Ah, no me aparezca, estoy filmando, pasa todo en... No sé, en un país, y de repente aparece un personaje que le decimos, no sé, pasa todo en la Argentina, y aparece el esloveno, y aparece un esloveno que habla medio raro, y uno dice como, qué raro usted. Que sea natural, que uno parezca que no fue forzada para conseguir encuentros, y generar proyectos que nos sintamos motivados y representados para hacer. Eso para mí es lo más importante, que uno ya sea mayoritario, minoritario, se sume al proyecto de otro, el proyecto sea de uno, bueno, que me motive, que me dé ganas de hacerlo, que sienta que en la pantalla lo que estoy representando, lo que se está mostrando, es lo que yo quería demostrar del mundo, lo que yo pienso, o lo que a mí me dan ganas de transmitir a otros, que yo me sienta representado en esa obra, porque si no me siento representado, gasté un montón de tiempo y energía de mi vida al divino botón. Puede ser, la avidez económica, la ambición económica, y no está mal, pero después hace poco. La verdad es que nuestra industria trabaja mucho con las voluntades y las ganas, y con lo que uno siente que lo interpela, entonces si no me siento representado en eso que estoy viviendo, qué bajón, laburé un montón de tiempo, trabajé un montón para que cinco años después diga, uy, ¿por qué le di un montón de energía a esto? Uy, eso es el peor de los bajones, me parece que es el peor escenario, uno tiene que decir como, esto es lo que yo quise hacer y poder mostrarlo, como yo hice al principio con las películas que le mostré, yo estoy orgulloso y no tengo ningún problema en decir, detrás de esto yo produje y estoy yo con mis bemoles, con mis cosas buenas y mis cosas malas, con cosas que me gustan más o menos de mis obras, de las películas que producí, pero quédense tranquilos que yo estoy muy consciente y me siento representado en todas esas obras sin ninguna duda y a mí eso es lo que más me llena de felicidad y orgullo y por los cuales siempre me pasa lo mismo y con esto termino ya un modo personal, yo a veces la paso re mal haciendo películas porque a veces tengo mil problemas, he tenido muchos problemas en muchas películas, no en todas, en algunas fueron mucho más sencillas, en otras más complicadas, pero siempre me pasa lo mismo, una vez que termino y después de que a veces me enojo, insulto, me estreso, me agoto, la paso re mal, siempre me pasa lo mismo, después de todo el sufrimiento, yo termino y veo la obra en la pantalla y digo, la verdad que todo valió la pena y me regocijo y me llena de felicidad y orgullo y digo, bueno, sí, está bien, pero está buenísimo, no a mí digo, valió la pena, todo valió la pena, no hay una película en la que yo he trabajado que no me haya pasado eso, que al final valió la pena porque es lo que me gusta hacer y me siento representado, y si pasa eso, para mí es el mayor logro, por eso digo que para mí eso es lo más importante, independientemente si a veces soy minoritario, si a veces aporté algo menor, pero me pasa, me pasa y para mí eso es un poco lo más importante. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas, las dudas, sugerencias, consultas, todo es lo que quieran decir, abrimos para que me vayan escribiendo, todos bienvenidos, si quieren más info sobre mí van a encontrar ahí en jaincine.com, ahí está mi IG, mi email oficial, me pueden encontrar, vamos ahora sí a las preguntas, a las dudas, a las consultas, lo que quieran, los leo, pues no los escucho, los leo, abrimos como el último trama a la ronda ya más oficial que seguramente debe haber, a ver, a ver, esperen, ¿cómo se ve esto? Deja de compartir, ahí está, había varios, entonces, sí se puede hacer cineasta siendo padre, que empecé a me quitar encima, sí, claro, ¿cómo que no? Conozco un montón de cineastas que son padres, un montón, dormimos menos, pero se puede, se puede, sí, claro que se puede, Wilmer me preguntó, en el tema sociopolítico, ¿a qué te referís en el tema sociopolítico? Si podés explotarte un poquito más, genial, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algo que me quieran decir, me quieren insultar y decirme que fue una porquería? No, puede ser, que cambie tal cosa, les leo, son un montón, ¿algún consejo para el proyecto de ópera prima? Sí, si sos director o directora, director, pues sos Gabriel, buscate un productor, alguien que, un productor que, a ver, ahí creo que entiendo, ahí te respondo, Wilmer, buscate un productor, alguien con un poquito más de experiencia, o si vas a buscar un productor Nobel, armen una alianza, definan una alianza y salgan a buscar, a hacer como distintos procesos y mucho, mucho para los óperas prima, apostar mucho a los laboratorios, a los desarrollos del proyecto, hacerse conocidos con el proyecto en el ambiente antes de filmarlo, como mover el proyecto en otras, en las distintas instancias de desarrollo, para mí es muy importante. Se habló más del tema sociopolítico, algún consejo si te referís a saber más del tema sociopolítico de nuestros países coproductores, leer el diario, leer los otros diarios, leer cinco diarios por día, mirar televisión y ver qué pasa en los noticieros de los otros espacios, acceder a las redes sociales que nos permitan conocer más sobre nuestros coproductores, para mí me parece muy importante, es muy importante saberlo, porque es lo que uno al principio se pone a hablar, che, ¿qué les está pasando? ¿cómo van? ¿qué pasó? piensen, no sé, por ahí hay alguien de Colombia aquí, pero lo primero que le preguntaría, Colombia está en medio de una crisis terrible, y sin embargo tiene una ley de cine y ahora están por modificar y los productores parte de estas modificaciones, cambiar la ley de los medios audiovisuales, que parece que va a ser bastante perjudicial para la producción en Colombia, que viene bastante en alza, bueno, eso, estar a tiro y sí yo creo que hay que leer muchos diarios y sobre informarse de muchas fuentes posibles. Muy buena la parte de contactual legal la tengo medio floja, algún tip para eso además de conseguir buenos profesionales, formarse, formarse, tratar de hacer cursos sobre formación en derecho vinculada al audiovisual, en contabilidad vinculada al audiovisual, sobre todo por ahí los que se quieren dedicar a la dirección exclusivamente no hace falta, yo sí considero que quienes, no importa, si vas a ser un técnico, si vas a dedicarte solamente a mover faroles, tenés que saber por qué se produce contenido audiovisual en tu país y cómo se produce y cuáles son las leyes de fomento y por qué pasa, porque no es gratuito, es decir, hay una lógica que obedece a organizaciones y a modelos económicos, sociales y políticos y tenés que saberlo, aunque sea saberlo, en cambio, si querés ser director, lo mismo, tenés que saber por lo menos cómo funciona el mapa, no hace falta que sepas la coma de los contratos y cómo funciona la cuestión legal, pero tenés que tener una idea, si vas a ser productor, yo creo que tenés que formarte un poquito en la cuestión del conocimiento legal, hacer cursos, hacer charlas, leer las legislaciones pertinentes en cada país, no al dedo, yo no soy un especialista del derecho, pero sí sé leer una resolución, trato de ver qué está pasando, cuándo va una ley al Congreso, qué pasa, qué pasa en otros países, entenderlo, por lo menos tener una noción me parece fundamental para alguien que se dedica a la producción. A la hora de presentar la carpeta, se exige que uno tenga un título o muchos proyectos realizados, depende del país, en nuestro país hay todo, para acceder a los beneficios de la ley de cine a través del INCA, tenés que, no un título, pero sí necesitas tener algún puntaje que te da haber producido o cortos o películas o documentales, ahí tú una tabla muy grande, también el concurso de ópera prima, también hay concursos de desarrollo y de laboratorio de proyectos para nuestras para las que recién están arrancando, hay, es decir, si no tenés experiencia, hay espacio para eso, poco, pero hay, en otros países depende la legislación de cada país, depende mucho de la legislación de cada país, y en la televisión no, pero uno entra en otros medios audiovisuales, nadie te va a pedir, pero sí, tener cosas previas te va a abrir mejor el camino, por supuesto. Perfecto, muchas gracias, me han gustado mucho las claves que ha dado en torno a explicar lo que, se busca y no, quedarse en mostrar el proyecto, me alegro, Juan, espero que te haya servido, Lautaro, dice, algo que no me quedó del todo claro, ¿se busca financiamiento para el desarrollo o se desarrolla y luego lo cubrís cuando consigas financiar el presupuesto total? Buena pregunta, un poco y un poco, es decir, hay espacios de financiamiento para el desarrollo en nuestro país, por ejemplo, hoy están abiertos en el Fondo Nacional de las Artes, que te dan, que es un fondo para las Artes Audiovisuales donde uno dice, mira, audiovisuales y un montón de artes más, es un monto pequeño que a uno le dan dinero para desarrollar, para investigar, para salir a escribir el guión, etcétera, eso hay un fondo, a veces no conseguís esos fondos y tenés que hacerlo vos de tu propio bolsillo y lo cuantificás para el presupuesto total, pero eso depende, hay muchas instancias, el INCAP en nuestro país tiene, por ejemplo, etapas de instancias de desarrollo, concursos de desarrollo donde te dan dinero para armar un trailer, para armar una carpeta, sí, hay, hay espacios y también hay de forma internacional, pero a veces no las conseguís, ¿no? porque esos son más fondos concursables, eso depende, cuando lo cubrís o cuando consigas financiamiento y si no lo conseguís, bueno, lo cuantificás en el presupuesto total. Me dice Santos, ¿se debería incluir en la carpeta un plan de desembolso y retribución para organizaciones o empresas que participen en la película? No lo incluís en la carpeta, lo negociás con cada, porque no estás ofreciendo un negocio, salvo que estés ofreciendo un negocio tipo, mira, vamos a hacer una mega serie para Netflix, si me das tanta plata, vamos a conseguir tanto, en general no suele ser así, en general se acuerda con las partes, mira, de acuerdo a tu coproducción, de acuerdo a lo que me das, va a ser tanto porcentaje, te voy a dar tal dinero, va a ser tal así, se arregla, porque, porque tampoco es tan, más complejo de cuantificar en términos de, bueno, te voy a dar tanta plata, te voy a dar menos plata, no es como un tiosco, que si te das 10, vendo 5 más, vendo estos 10, más 5 más, te llevas 20, hay una estrategia con todas las partes, y también hay muchas variables, por lo general, no se suele presentar eso, o no en una primera instancia, te puedo pasar un corto que dijiste hace un par de años para que me hagas un feedback, y mandámelo por mail, si puedo, trato de verlo y te respondo en algún momento, claro, cuál es la peor, ya te pasé mi email, lo tienen ahí, así que si lo anotaron, si no, ahora te lo vuelvo a pasar, cuál es la peor situación o experiencia que has tenido a la hora de tu carrera, ah, no, 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 eso, muchas, 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 no lo voy a contar, muchas, otro día, en otra charla, en otra charla, en otra charla de la risa, en otros momentos les cuento, hoy, hoy, hoy prefiero, estar expositivo, luego que hice mi presupuesto tentativo y obtengo mi guión, listo, vuelvo a hacer el presupuesto y me da un monto más elevado, ¿esto señalar que hay algo más en la producción? No, por supuesto que no, porque el presupuesto, uno lo hace antes, o lo puede ir haciendo antes, pero con el guión, tenemos que volver a hacer el presupuesto, porque seguramente se incorporaron cosas, ideas, conceptos que no, que no, que no estaban antes, por ahí hay más locaciones, hay más personajes, no, no es, no está mal, no, pasa, hay que tratar de que no sea mucho más, pero está bien, gracias, me dice Lautaro, ¿hay algún calendario del Inca de estas convocatorias o concursos que decís, así uno prepara la carpeta con tiempo? O sí, Andrea, www.inca.gov.ar, ahí está todo, ahí está todo, sí, claro que sí, ahí van apareciendo, y si no, las redes del Inca también son bastante activas, en Instagram y en Facebook, son bastante activas, muchas gracias por la clase, espero usar las recomendaciones pronto, ¿cuál es el peor que se puede hacer en una carpeta de proyectos? No sé, supongo que no ser claro, que enrevesarse con disquisiciones que no tienen mucho que ver, y algo que no lo dije, pero lo sumo acá, es el pitch, aprender a pitchear su proyecto, que si hablamos de pitch, son otra clase entera hablando de pitch, son dos horas más hablando de pitch, pero poder pitchear, o sea, saber bien cuáles son los puntos fuertes de nuestro proyecto y qué quiero vender, mirá, necesito esto y esto, mi proyecto se trata de esto, esto y esto, y necesito esto, esto y esto, poder explicar rápido, concreto y conciso el proyecto para mí es lo más importante, lo peor que puede hacer uno es enrevesarse, en contar, no, es la historia genial de un tipo que vino, no sé qué, y empezar a divagar, no, séme concreto, séme preciso, ¿de qué se trata tu proyecto? ¿por qué lo querés contar? ¿de qué manera? ¿cuánto necesitas? ¿qué necesitas? Y la carpeta tiene que representar eso, ser muy preciso, concreto. ¿Cuánto tiempo tienes en este mundo del audiovisual? Como 18 años, 17 años, como productor ejecutivo, 10, 9, 10 años como productor ejecutivo, pero trabajando en el cine desde el 2003, 2004 más o menos. Gracias, de nada, ¿cuánto nos tomamos un vermouth? Cuando me inviten, me mandan un mail y yo me tomo un vermouth, pero hasta las 7 vieron, porque si no, no se puede. ¿Qué le recomendarías a alguien que está empezando en el mundo audiovisual? Paciencia, no parar de hacer, hacer muchas, muchas cosas, tratar de generar contactos, vincularse con la gente, sumarse en cuanto proyecto haya, cuanto proyecto haya, hacer, 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 yo siempre digo, a mis alumnos y alumnas, en este mundo, en el audiovisual, uno no entra por currículum, en el 90% de las veces uno no entra a trabajar por currículum, trabaja porque conoce gente que le invita a trabajar en otros proyectos, que le invita a trabajar en otros proyectos, y hay que meterse, y hay que hacer, gratis al principio, y hacer, y hacer, y hacer, ir a festivales, y estar conectado, y moverse mucho. Y se quiere dedicar profesionalmente, bueno, sí, eso que te acabo de decir, investigar qué se está haciendo en otros lados, contactar gente, insistir, insistir, ir, y ser, y estar predispuesto a pasar horas trabajando, a demostrar interés, sobre todo, a demostrar interés. ¿Nunca te interesó alguna serie? Sí, claro, hice series, sí, me interesa hacer series, claro que sí. ¿No hice series de ficción todavía? ¿Hice series documentales? Sí, me encanta. ¿Sí? Estoy en el desarrollo de varias series, por ahora, pero bueno, espero hacerlas pronto. ¿Qué otras recomendaciones darías a un productor que realizar su primera película? Estudiar, Santos, estudiar, 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 estudiar legislación, estudiar economía, estudiar cómo funcionan los sindicatos en tu país, investigar, hablar con otros productores, diseñar, gastar mucho tiempo en desarrollo de proyectos, mucho, mucho tiempo en desarrollar, pero mucho, ¿eh? Cuanto más desarrolles, y más pienses, y más diseñes la preproducción, en la producción de tu proyecto, sentado en tu casa, tomando un té, y comiendo arroz, que no gastan nada de plata, cuanto más diseñes la estrategia de producción, mejor va a ser. Eso sería lo que más recomiendo. Diseñar y trabajar el desarrollo, y formarse. Tratar de saber lo máximo posible. Gracias, Cicela, le quedó todo muy claro, lo que nos explicaste, muchas gracias, tiempo, dinero, trabajo, recursos y esfuerzos. Sí, perfecto, si tenés eso, ya está, mirá, le llevas alto, alto saber. Estos mismos pasos que nos aplicaste para películas, se aplican a la televisión, claro, sí, es para toda la producción audiovisual, ¿no? Sí, sí, para toda la producción audiovisual. Gracias, de nada. Bueno, creo que estamos, no sé, queda alguna pregunta más, algún comentario, algo que me quieran decir, antes de cerrar. Yo tengo la garganta en la miseria, le he con un manija, casi dos horas. Bueno, si he respondido, a ver, excelente, todo muy claro, gracias. Si he respondido a sus preguntas, y está todo perfecto, y no tienen más que preguntarme y consultarme, creo que podemos ir cerrando, no sé, ahí me va a decir, Estefanín. ¿El correo lo has dado? Sí, lo vuelvo a dar, es santiago.podestap.com, jaimcine.com, y mi IG es, Santi Podest, por si tienen, IG, mi IG es exclusivamente, con fines de difusión, de las cosas que hago, así que, bueno, a ver ahí. Bueno, ay, se lo puse solamente para Juan, qué mal, espérenme, porque lo hice mal, todos, en la reunión, no, espérenme, vamos de vuelta. Bueno, mientras me termino de pelear con el Zoom, bueno, vamos de vuelta, para todos. Creo que si no hay más preguntas, no hay más dudas, no sé si Estefanín quiere decir algo más, cerrar, o si no, ya creo que estamos. Gracias a todos por escucharme. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido, y cualquier cosa me escriben, y me cuentan cómo les fue cuando empiezan sus trabajos. Chao, estimados, nos vemos la próxima.